La señora de la Senat nos da más datos. Francisco, te escuchamos. Hola, muy buenos días. Un saludo para ustedes, también para la audiencia. Contanos, estos tampones iban rumbo a Grecia, ¿qué tenían en su interior? ¿En qué cantidad? Danos más detalles, por favor. Sí, esta mañana en el Palacio de Justicia, ante la presencia del juez Gustavo Amarilla Arnica y de la fiscal Lorena Ledesma, se procedió a la apertura de una encomienda que había sido retenida ya en los primeros días del mes de abril durante controles en el área de carga de encomiendas del aeropuerto Silvio Petirossi, cuando uno de los canes antidrogas, el nombre Eric, había alertado a los antidrogas ante la posible existencia de drogas dentro de un paquete que tenía como destino hasta la Grecia. Eso pudimos confirmar el día de hoy cuando procedimos a la apertura y encontramos que se trataba de una caja que contenía varios elementos, toallas higiénicas, toallas femeninas, incluso algunos productos que son para recién nacidos y 24 cajas de tampones, de las cuales 22 cajas estaban cargadas prácticamente de cocaína y dos de ellas serían elementos distractores más que nada, eran los que no contenían cocaína. Francisco, ¿Grecia es un destino común para el tema del tráfico de drogas desde nuestro país? ¿O es la primera vez que ocurre esto? No, 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 realmente ya hemos tenido varios casos en los cuales han sido detectadas drogas con destino a ese país. Es bastante común, no es igual a Italia o España que sea una forma más continua, pero también es un mercado muy tentador y muy lucrativo para el narcotráfico. ¿Se sabe algo de quien había enviado esta encomienda, el pasajero, esto era como una carga nada más? Esta era una encomienda que fue depositada en una empresa de courier en la ciudad de Guillaú, según los primeros datos que estamos recabando. Se timen los nombres del emitente y del destinatario y vamos a estar cotejando, ¿verdad? Es muy difícil seguir el hilo porque al tratarse de una encomienda no hay una persona que lo esté llevando en este punto como responsable. ¿Son personas ya conocidas por la CENAP? No, no son personas conocidas. Tenemos que verificar, primero que nada, que no sean nombres ficticios, ¿verdad? Porque generalmente esta gente aprovecha justamente y lo depositan en empresas de courier del interior que no tienen mucha infraestructura, cambia de seguridad, de manera a que no se puedan dejar pistas. Bueno, ¿cuánta cocaína había, Francisco? Por lo menos el peso bruto de los tampones, estamos hablando de más de 700 gramos de cocaína y considerando que en Grecia un kilo de cocaína puede valer aproximadamente 120 mil euros, estamos hablando de una suma muy importante de dinero que iba a ser obtenido del transporte de esta droga. Bueno, gracias por tu tiempo, Francisco. Muy amable. Gracias, hasta luego. Ahí están los tampones.